¡Sensac, Pichaucota, Callejía, Aguacina! Hoy digo Chaya, Painacota, Yacuzma. Hoy seré la voz de 13.000 años de historia. Hoy seré la voz de mis ancestros y ancestras, del territorio, de la licana, de aquellos que nunca fueron escuchados, de los perseguidos y asesinados, de quienes la historia oficial invisibilizó totalmente. Vengo de un territorio que ha sido y es el sostén económico de este país. Sin embargo, es un territorio explotado, sobreexplotado y contaminado, donde los ríos están secos y sus habitantes no tienen acceso a agua para beber. En Ucapín, el pueblo nacional de Acameño Ligarantay, a través de su laxido constituyente, se organiza y se presenta con la tarea de entablar un diálogo horizontal plurinacional que permita a nuestra licana reivindicar sus legítimos derechos, aspirando a CEMA, consagrar un Estado plurinacional, intercultural, plurilingüe y laico y asegurar nuestra libre determinación y autonomía en nuestro territorio, bajo los principios andinos de la reciprocidad, complementariedad, buen vivir y garantizando el principio de pluralismo jurídico. POYA, la participación vinculante en toda decisión que afecta a nuestro pueblo, de acuerdo a estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas. PALAMA, la restitución de nuestra licana y al reconocimiento de nuestro territorio, nuestra agua, los elementos que forman parte de los ecosistemas y nuestro patrimonio como un todo indivisible. CHALPA, que se reconozca al pueblo transfronterizo, que se extiende por Argentina, Bolivia y Chile, por lo que se deberá garantizar el tránsito libre por los territorios andinos, el comercio, el intercambio y la cooperación entre los países limítrofes. MUTUSMA, reformular los poderes del Estado, consagrando mecanismos reales de descentralización y distribución del poder político que permitan alcanzar la equidad territorial en el país. En todas las elecciones populares deberán existir cupos de escaños reservados para los pueblos indígenas y se deberá incorporar el principio de plurinacionalidad en todo ámbito de la administración del Estado. MISCHALA, que la nueva Constitución asegure la concreción efectiva del principio de igualdad y dignidad entre hombres y mujeres, garantizando la paridad real en todos los poderes del Estado. El Estado tendrá el deber de proteger la infancia, a los adultos mayores y a toda persona que tenga algún tipo de discapacidad. CHOYA, que el Estado garantice la satisfacción de las necesidades básicas, como el uso prioritario del agua para consumo humano y saneamiento, la alimentación, la vivienda digna con pertinencia cultural y de identidades locales, la energía eléctrica, entre otros. CHOLAMA, que se consagre y garantice otras libertades y derechos políticos y sociales, como la negociación colectiva, sistema de pensiones, soberanía alimentaria y protección de la semilla ancestral, y el trabajo con digna remuneración. TECARA, asegurar la salud y educación intercultural, procurando alcanzar una pedagogía indígena transversal en todos los niveles de educación y la aplicación efectiva de la salud ancestral, y el reconocimiento del derecho a usar nuestra lengua kunza. SUCHI, que la Constitución vele por la libre y armónica convivencia, prohibiendo discursos de odio y de toda manifestación de discriminación y negacionismo. SUCHI, que todas y todos tengamos el derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, asegurando la convivencia armónica con la PACHA y el reconocimiento de derechos a la naturaleza. La aplicación de gobierno y el Estado se impulsará desde la protección de la pata juiri, y se deberá asegurar la participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental. SUCHI, POYA, la erradicación del neoliberalismo, impulsando modelos económicos autónomos del territorio y fortaleciendo la industria y protección plurinacional. Se habilitarán beneficios tributarios para el trabajo indígena en los territorios y para toda persona que viva en una zona de sacrificio, como compensación de los perjuicios que el Estado ha permitido. SUCHI, PALAMA, la refundación de las Fuerzas Armadas y Seguridad sobre la base de tres principios. Uno, institución pública, laica y respetuosa de los derechos humanos y de la vida privada de sus integrantes. Dos, igualdad entre hombres y mujeres en todos los grados. Tres, sujeción plena a la justicia civil. SUCHI, CHALPA, que nuestro pueblo-nación sea el encargado del cuidado y destino de su patrimonio material e inmaterial, y el patrimonio hurtado sea repatriado y devuelto, sancionando severamente su atentado. SUCHI, MUTUSMA, que la investigación científica en la Licana se efectúe con el consentimiento de las comunidades, asegurando la participación indígena, como el aporte del conocimiento ancestral. Para finalizar, señalamos, Chile despertó. El pueblo atacamino-licanantay también. Desde hoy, hermanos y hermanas, estamos escribiendo el nuevo pacto entre los pueblos indígenas y el pueblo chileno, que nos permitirá superar la posición a la que históricamente hemos sido relegados. Licana Cari Lácnima. ¡Gracias!